Te quiero preguntar, ¿estás bien de salud? ¿Cómo te sentís? Estoy bien de salud, me falta hacer un par de chequeitos más, pero obviamente que la orden médica la tengo. Cuando hablaste de la medicación, todo, dije, te quiero preguntar cómo estabas. La medicación me hizo engordar 3 kilos, ¿habrán notado? Se me va todo por atrás. No, pero estoy bien, estoy haciendo las cosas bien. A ver, y eso me parece que está bueno, no solo físicamente, sino también psíquicamente. Te volví a terapia. Realmente el programa me está haciendo muy bien. Eso te quería decir, ¿te sentís eso? Sí, hoy cuando me preguntaron en la previa, ¿qué pasaba si el médico me decía que me tenía que ir? Le digo, ay, ni me lo digas. Ay, ni me lo digas porque no... ¿Te lo dijo el médico en algún momento? Y se... existe la posibilidad. Existe la posibilidad porque justo, la verdad es que yo no soy doctora, no tengo la menor idea, pero las tiroides, el hipertiroidismo que tengo hace que pase esto, que se me acelere mucho el corazón y la respiración, pero creen que con una medicación en una semana estoy nueva. Así que vamos por eso. No, quiero contar... Me vas a permitir contar una intimidad, pero el próximo ritmo es el street pop, que es un ritmo de música bastante rápida. Y bueno, Nazarena pidió cambiar el tema justamente para hacerlo con música de street dance, con un ritmo más lento también justamente por esto. Entonces, por eso le preguntaba yo a los productores cómo te sentías realmente, porque lo que queríamos también es cuidarte y que estés bien, ¿no? No, claramente primero voy a cuidar a la mamá. Vos ves cuáles son las razones. Ahí está Gonzalito también. Barbie está viniendo de Bernarda Alba. Primero voy a cuidar a la mamá, porque por eso estoy de pie. Entonces la salud está primero, pero la verdad que el médico dijo que está todo bien, que voy bien, que con la medicación que me están dando voy bien, así que vamos a confiar. Salí de tantas. Vamos a salir. No, y la verdad, hoy hablamos de eso también. Obvio que el tema lo podés elegir tranquilamente. Lo que queremos es que estés y que puedas bailar al ritmo, que puedas hacerlo realmente. Yo te quiero decir una cosa. Pero es bueno que uno lo diga esto también. Sí. Tenés una producción tan copada. Loco, tengo un coach tan soñado, un bailarín tan increíble, increíble que después de la internación le digo, ensayamos a las dos de la mañana y ellos laburan tremendamente cinas, ensayamos a las dos de la mañana. Tenés una producción que, me dicen, es salud, dale. Luego todos, digo, ¿no? No hay una persona que no se ponga desde el lado humano. Porque no es que una viene, ay, no, esto no me gustó, el temita. Me dicen, nada para objetar, nada para objetar. Pero vamos a hacer el tema que nos dio la producción y lo voy a hacer yo. Y no va a haber reemplazo porque sé que va a estar todo bien. Bueno, perfecto. ¡Aplausos! Bueno, venga. ¡Oh, mi amor! Hola, mi amor. Hola. ¡Qué hermoso! ¿No me diste un beso? Que no te escucho. ¿Qué no me diste un beso hoy? Que no te escucho. Que no me diste un beso. Que no te escucho. Te lo doy yo a vos, entonces. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te llamás vos? Diti, decíle. Pedile, mangueale lo que dijiste. ¿De qué cuadro sos, mi amor? ¿Vos sos de San Lorenzo? Gonzalo de San Lorenzo. ¿Sos de San Lorenzo? ¿Vos sos de San Lorenzo? ¿Vos sos de San Lorenzo, mi amor? ¡No! No, la cabeza está diciendo que sí. ¿Gonzalo, camarra, escuervo? Es cuervo. Por eso me cae bien. Tenía pintado de un tipo inteligente, piola, sensible. Señores, vamos a ver.